problema. Segundo paso, identificar las partes del problema. Entonces, identificar las partes del problema. La semana pasada subimos un vídeo donde hablamos de comunicación efectiva, donde hablamos de negociación, donde hablamos de cómo solucionar un problema, un problema entre dos personas y hablamos de una estrategia del todo y en parte de Jack el Destripador. Aquí arriba te dejo el link por si quieres ir a verlo después para que vayas y lo disfrutes. Entonces, identificar las partes del problema. ¿Qué significa esto? ¿Quiénes son parte de este problema? Entonces, vamos a identificar. Yo tengo el problema, ya definí el problema, que el problema es que el gerente no se capacita. Bueno, ¿quiénes son las partes del problema? Bueno, parte del problema también está el equipo de marketing, también están los vendedores, también parte del problema están los clientes, están los proveedores y parte del problema está el mercado. Entonces, identifico las partes. ¿Qué es lo que tengo que hacer acá al identificar las partes? Ir a investigar qué opinan los demás, o sea, qué opinan los vendedores de por qué no estamos vendiendo, qué opina los clientes de por qué no estamos vendiendo, qué opina el mercado de por qué no estamos vendiendo, qué opinan los proveedores, qué opinan cada una de las partes y esto los va a traer el tercer punto.